Estamos en la antesala, esta sería una especie de stand de feria o de espacio absolutamente comercial, con un lenguaje absolutamente de marketing comercial. Estamos ante un sistema operativo que es Xdebian, que es un sistema operativo que crea technology to the people. Como veis, lo que utilizamos es toda la parafernalia de las grandes compañías de software. Aquí empezamos a hablar de lo que es el software libre. El software libre en aquel momento era muy difícil de instalar, cuando yo hacía muchísimos talleres, estos talleres como de hacker, que empezamos con la unidad mínima, es decir, tenemos un ordenador que nos han instalado un software comercial que nos obliga a utilizar y a manejar ese software comercial, que no sabemos lo que hay. Y a mí me planteaban muchísimas paradojas, es decir, cómo un Estado como el mío, un Estado de nación soberano, está utilizando, por ejemplo, en inteligencia, en las propias sedes del gobierno, un ordenador instala un software que es comercial, que no sabe lo que hay dentro, que no puede explorar y que no sabe si una compañía comercial está instalando puertos a los que puede acceder, algo que ahora es muy común, que sabemos que todos los teléfonos nos espían, que todos los ordenadores nos espían. ¿Cómo puede ser que no hayan desarrollado, sabiendo que tenemos una tecnología colectiva, un sistema operativo Linux, que tú puedes adaptar, como han hecho muchos gobiernos, como ha hecho el gobierno de Extremadura o como ha hecho el gobierno de Brasil o como ha hecho el gobierno de Baden-Württemberg o de Múnich, de la municipalidad, que ellos tienen su propio sistema operativo y saben exactamente lo que hay. Nadie les puede decir o espiar seguramente si ellos no quieren. Y a partir de ahí dije, seguramente hay algo que el software libre no ha hecho, que es toda esa parafernalia de marketing. Es tan inteligente, es brillante. Y, claro, es password protected. Es encrypts all your stuff on the fly, it won't slow you down, and it's so safe, it would take a supercomputer 149 trillion, with a T, trillion years to crack it. So nobody can read your stuff, nobody can steal it. That's amazing, man. That's the exact kind of thing I need. I perform off my laptop, and I actually had one stolen in a recent show, so if I had something like this, I'd absolutely never have to worry about it. My name's P.T., and I'm a film composer and a recording artist. It's as simple as that. Just think about it. All built around you, all designed to make your life easier. There, my life gets easier even still. Estamos en la parte interior del sistema, lo que estábamos hablando de este sistema operativo, que de hecho es como nueve veces más grande que la parte visual, y esto está diseñado de esta forma también para darle esa dimensión, que la parte oculta muchísimas veces que construye ese sistema, es muchísimo más compleja, está normalmente oculta, y es donde seguramente se puede ver mejor ese código que fluye o esta construcción tal como es. Me interesaba mucho el tema de la herramienta, dar herramientas, introducir herramientas dentro del sistema cultural y del sistema social. Yo hablo siempre mucho de las herramientas del arte, y una de las herramientas del arte para gente que trabaja con tecnologías de información y comunicación, por supuesto, es el software. Tener un sistema que era mío y era propio, que yo podía dar a las personas que venían a los talleres que estábamos dando, que esos talleres, como decía, empezaban del principio. Es decir, yo tengo un ordenador que el mundo corporativo ha dicho que se ha quedado obsoleto. Te lo has comprado hace un año, pero ya se ha quedado obsoleto, porque la obsolescencia, como sabemos ahora, está programada por las propias compañías. Lo que hacíamos nosotros es abrir esos ordenadores, enseñar a los que venían a participar en los talleres, instalar nuestro propio sistema operativo para que tú entendieras que tú controlas todo ese sistema y sabes cómo funciona por dentro. Y esto que es técnico y que es muy trabajo de taller, para mí era, en realidad, esa metáfora de trabajar con el sistema, como si fuera una plastilina, como si fuera modelar una escultura y entender cuál es ese material con el que estamos trabajando y cuál es el lenguaje que utilizamos en ese momento. Me interesa mucho siempre buscar esa puerta trasera del sistema. Yo creo que contestar, yo creo que también la función del arte o de los artistas es generar esos espacios de resistencia y también de oposición, ir buscando.